Las alertas se encienden en Argentina. La cepa de Río de Janeiro, la de Manaos, la de Sudáfrica, la del Reino Unido, todas cepas que están mostrando un mayor nivel de contagiosidad. Variantes que se encuentran en territorio latinoamericano y que se están expandiendo en esa nación rápidamente entre sus ciudadanos. Estas cepas están circulando en la comunidad y no tienen relación con viajeros ni contactos estrechos de viajeros. El lunes y martes fueron días con las cifras más altas en cinco meses. Más de 24.000 casos reportados. El informe de la transmisión se hizo a base de 297 muestras de personas infectadas por el SARS-CoV-2, residentes en la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Ninguno de ellos con antecedentes de viaje al exterior. Para los expertos es una situación preocupante, pero manifiestan en realizar cuarentenas focalizadas para controlar la enfermedad. Medidas que de aumentar las cifras podrían significar una cuarentena total, como la registrada en ese país en el 2020, que fue calificada como la cuarentena más larga del mundo, pero que también impactó en diferentes ámbitos esa nación. Pero no creo que la economía soporte una restricción mayor a la que hay. Hasta el momento el gobierno no ha anunciado medidas de confinamiento durante Semana Santa. Sin embargo, se evaluará la situación de aumentar los contagios.